con el doctor Raúl Ortiz, nuestro médico veterinario. ¿Cómo está, doctor? Bendito Dios, excelentemente bien. Qué bueno, doctor, me da mucho gusto. Vámonos con nuestras mascotas. Mucha gente preocupada por el frío, baja la temperatura, se nivela, no sabemos si nuestra mascota, si nuestro perrito tiene frío o no tiene frío. Hay unos perritos que no les gusta que le pongan suéter, que qué barbaridad. A ver, platíquenos, doctor. Bueno, de hecho, en forma natural, los animalitos no ocupan suéter. Ellos tienen una piel que es termorreguladora por la grasa, de hecho, ellos no tienen glándula sudor y para eso, ellos no sudan. No sudan. Cuando ve un perro mojado es porque saliva demasiado y se moja, para refrescar a veces cuando tienen calor o salcetito. Pero ellos tienen esa cualidad, por eso es de que los baños no tienen que ser muy seguidos y más utilizando jabones abrasivos o detergentes, porque las desgastamos esa capa de piel que tiene, que es la que nos permite o regula la cuestión de la temperatura del medio ambiente. Pero muchos se acostumbran, los animalitos están muy humanizados el día de hoy. Y la verdad es que los acostumbran a poner suéter, entonces el día que se lo quiten le da frío. Claro. Bueno, hasta uno, ¿no? Ponte, sales con tres chamarras y al ratito ya te da calor, ¿no? Ya te las vas quitando, pero nomás sientes tantito aire y ya te la vuelves a poner, ¿no? Exactamente. Pero... Entonces no necesitan suéter. Si queremos ponérselo, hay que ponérselo. Si la mascota lo acepta, hay que dejárselo. Así es. Es que la gente dice que el perrito tiene frío y entonces le ponen suéter a un perro, con un husky siberiano. Es un perro que es de un hábitat normal a menos 30, 40 grados centígrados. ¿Usted cree que le va a dar el frío a menos aquí a 8, a 7? Pues no. Pero realmente se acostumbran, es cuestión de costumbre. Entonces... Nosotros los acostumbramos al suéter. Por eso es la cuestión de la humanización. Bueno, ya hay zapatitos, hay bueno... Todo. Mil cosas. ¿Qué hay respeto? Y no está mal, o sea, es muy respetable. La gente gusta ver hermosos animales y yo respeto a mí. Sí, hay gente que los trae, pero hasta aparecen de fotografía. Ay, no, hermosos. Los sacó de algún calendario, ¿no? Porque se ven muy bonitos, ¿no? Muy arreglados, muy guapos. Y otros muy simpáticos. No tan guapos, pero bien simpáticos. Sí, ¿verdad? ¿Qué respecto a los baños? Al baño. Mire, como comentábamos, el baño no debe ser muy seguido y debe utilizar jabones específicos para mascotas o champú. ¿Por qué? Porque esos tienen menos desengresantes, menos amodificantes, que nos ayudan a que no se desgaste tan su piel. Mucha gente, pues, los baña con su champú. Entonces, acuérdense que los champús de uso humano tienen muchos aditamentos, muchos aditivos, que para la caspa, que para esto, que para el otro, que hay acondicionadores. Entonces, ese tipo de cosas no le hace bien a los perritos. No se ven de bañar, digo, más o menos cada 15 días, cada mes. Depende cómo lo acostuma la gente. Pero hay animalitos que duermen hasta en la cama con las personas. Entonces, mucha gente dice, no, pues, que duermen conmigo, yo lo quiero tener limpio. Ok, puede hacerlo, pero tiene que acercarse con su médico veterinario cabecera para que le asesoren la cuestión de un jabón o un champú hipoalergénico, un champú natural, a base que no le vaya a dañar su piel. A dañar su piel. Son jabones dermatológicos, literal, y existen en el mercado. Y puede bañarlo una o hasta dos veces por semana. Bien, Ernesto Nava dice, es cierto que al bañar muy seguido a mi mascota o a mi perro, dicen que la piel se va perdiendo la capa protectora, ¿es cierto o falso? Es lo que comentamos, efectivamente, es cierto. Y más porque muchas veces el perro está bien sucio y agarramos, bueno, hasta le echamos jabones. Hasta cloro, pues. No, como se llama ese que dicen que con poquito hace mucha espuma para no decir marcas. Entonces, sí, efectivamente, los deja limpiecitos. O sea, hasta ya se han ido, ya se oyeron de rechinado de limpio, pero realmente eso no es tan bueno para su piel, por eso es importante. Bien, ya lo comentó Tere González, ¿cada cuándo debo de bañar a mi perro en época de frío, entonces? Bueno, en época de frío y en época de calor, o sea, no se baña tan seguido, a menos que lo acostumbra el perro. Y si lo acostuma a bañar seguido, bueno, utilice jabones dermatológicos dermatológicos y otra de las cosas, no utilice ni agua caliente ni tampoco agua caliente. Un agua templada está correcto. Y siempre les comento, háganlo normalmente cuando está el sol en alto o mediodía para que los perros se sequen rápido. Perfecto. Doctor, ¿dónde lo encontramos? Mi mejor médico veterinario. Qué barbaridad. Estamos en el 3316-5247-76. 3316-5247-76. Ahí estamos para saberlo. Enemigo de las operaciones, el doctor Raúl Ortiz. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Hasta luego. Felicidades. Gracias. Saludos a la familia.